...a la que le quiero agradecer. Maibor, bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Periodista absolutamente especializada en lo que de verdad ocurre en Miraflores, con aquel libro, Cocaína en Miraflores. Y estaba comentando, Pedro Luis Pedrosa, a mí el miedo que me da esta historia es que cuando se ve cómo nace el Foro Sao Paulo, quién se ha beneficiado de las alianzas con la extrema izquierda, llegamos a la conclusión de que hay una gran parte de la progresía europea que yo no sé si tiene un gran interés. Como los muertos son en Venezuela, a esta gente que alardea tanto de progresismo le preocupa menos. Mientras que la sangre no les salpique, ellos se sienten muy cómodos viviendo del capitalismo y anunciando el comunismo. Es una cosa maravillosa que nos ocurre en Europa. Y claro, el problema que yo veo es que para todos ellos, y estoy pensando, por ejemplo, aquí en el Partido Socialista y el papelón que estamos haciendo con Pedro Sánchez, el papelón que estamos haciendo con Zapatero, etc., con respecto al trato a Venezuela, el problema es que ellos no pueden gobernar si no tienen la alianza de la extrema izquierda. Con lo cual yo tengo la sensación de que esta esperanza de que la progresía espabile, el pequeño problema, Maibor, es que posiblemente ya ha espabilado. De hecho, está muy espabilada y por eso los mantiene. Yo te quería preguntar, Maibor, si nos puedes dar datos de cómo está en estos momentos la situación. Hemos visto las imágenes, son tremendas. El sonido de disparos generalizados contra la población, ¿cómo está viviéndose en estos momentos todo aquello, Maibor? Sí, mira, una extraordinaria represión por parte de las fuerzas del régimen, que no son necesariamente las fuerzas armadas venezolanas con sus cuatro componentes, sino que hay una fuerza ilegítima que está conformada por colectivos y por grupos de los que en Venezuela se conocen como pranatos, que son tresos con conexiones con la revolución que están guiados por ministros del régimen de Nicolás Maduro, como es el caso de Iris Valera. Esta gente ha sido armada, no ahora, sino desde hace un tiempo atrás, y han venido coordinándose justamente para atacar a la población. Eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Por un lado tenemos las fuerzas armadas como tales, recibiendo órdenes, una buena parte del componente de las fuerzas armadas no está neutral o están del lado de Guaidó, hay otra parte que se mantiene ligada y obedeciendo órdenes de Nicolás Maduro y de su grupo. Y por el otro lado pues tenemos criminales armados que están actuando en contra de los ciudadanos civiles que están en la frontera o que están en los barrios más pobres de la ciudad y que están buscando evitar que haya una manifestación completa de lo que es la posición democrática y deseo de cambio que tiene el grueso de los venezolanos. Esto hace que la situación sea muy compleja, te estaba escuchando esa discusión que tenían allí antes de que me conectaran, y justamente el grave problema que vive Venezuela es justamente la mezcla de organizaciones criminales internacionales con mucho poder que conviven y cohabitan con la criminalidad interna del régimen. Y esto hace que tengamos células iraníes, inclusive se ha reconocido que hay miembros de Hezbollah e inclusive de otros grupos radicales del extremo oriente como ISIS, por ejemplo. También tenemos miembros del ELN y de algunas derivaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas como los Pelusos, los Rastreros, es decir, son organizaciones criminales minúsculas, mayúsculas y unas que tienen poder internacional, lo que indica que, como lo decía la persona que estaba allí, Pedro Pedrosa, hay un requerimiento de la acción de la comunidad internacional occidental para enfrentarlo, de lo contrario no vamos a poder tener una salida. Estamos ahorita justamente recibiendo información paralelo a lo que va a ocurrir mañana en Bogotá con el Grupo de Lima, donde va a estar presente el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. También se está proponiendo realizar una reunión en la ONU, donde el viernes pasado tuvimos oportunidad de estar allí cubriendo y justamente se reunieron los representantes de aproximadamente unos 60 países que estaban creando un grupo táctico a favor de Nicolás Maduro. Es decir, tenemos un grupo importante, tal vez el más importante de países, apoyando la transición y tratando de buscar una salida que no tenga pérdidas humanas. Y por otro lado tenemos la conformación de grupos de apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro y obviamente estos grupos están encabezados por Rusia, por China, por Irán, inclusive el viernes estuvo el representante de Norcorea y el representante de países que están en una situación no en la gravedad de Venezuela, pero sí en la misma línea como por ejemplo Nicaragua o Bolivia, en el caso latinoamericano. Maibor, déjame que te pregunte, porque la descripción que haces además es clavada, la que nos hizo hace unas semanas el presidente que también tuvo que irse al exilio, el presidente del Tribunal Supremo venezolano, Emil Ángel Martín Tortabú, en el que nos hablaba efectivamente, porque yo creo que mucha gente aquí en España tiene la sensación de que lo que ocurre en Venezuela es exclusivamente Venezuela, mi tesis es radicalmente la contraria, tú nos lo estás confirmando, la tesis que nos lanzaba el presidente del Tribunal Supremo venezolano es exactamente la misma, es decir, no estamos ante una amenaza nacional que ya sería suficiente, desde mi punto de vista ya sería suficiente para activar un dispositivo militar internacional. Hay gente que por lo visto esto de la progresía y de la bonomía y este tipo de cuestiones le impiden mirar el sufrimiento ajeno, cuando no es el suyo se quedan muy cómodos en su sillón, pero es que en este caso ya no solamente es que sea un atropello, una violación sistemática de derechos fundamentales en Venezuela, es que lo que está en marcha, lo que ha estado en marcha, lo que ha estado expoliando al pueblo venezolano es directamente una maquinaria que ha estado viviendo de esos recursos, del oro, del petróleo, etcétera, para alimentar un esquema que por decirlo de alguna manera es una especie de forma de resucitar la vieja Guerra Fría. Sí, ciertamente pareciera que este escenario se está reconformando nuevamente y lo observamos aquí en Nueva York, en la ONU y también lo observamos en América Latina. Es muy preocupante y es importante destacar, Carlos, el asunto relacionado con el poder económico. Justamente hace poco recibí varias denuncias de ciudadanos que son parte o que trabajan en el Banco Central de Venezuela o en otros órganos que tienen que ver con las finanzas del Estado venezolano. Y esas denuncias coincidían en que justamente estos grupos armados ilegítimos que operan a favor de la revolución dirigidos por ellos, estaban en el Banco Central de Venezuela haciendo obviamente acciones irregulares en relación al oro y las riquezas de la nación. Es decir, esto es preocupantísimo. He tenido varias horas tratando de confirmar con datos cada una de esas denuncias y son espantosas. Si esto llegara a ser realidad estaríamos hablando de que hubo el último zarpazo al Tesoro Nacional para ponerlo en otro país. No sabemos exactamente hacia dónde, ya se habían conocido denuncias que si el oro se lo llevaron a Turquía, al Medio Oriente, pero en esta oportunidad está ocurriendo hoy, domingo, que el Banco Central tiene este problema. No sé si me oyes. Maibor, perdóname. ¿Es la riqueza? ¿Alo? ¿Estaríamos hablando del dinero depositado por venezolanos, es decir, dinero privado en bancos privados, o estaríamos hablando de las reservas del país? No, estamos hablando de las reservas. Estamos hablando del Banco Central de Venezuela, estamos hablando de las reservas de oro que todavía permanecen internamente dentro de las bóvedas. Es decir, estas denuncias señalan que hay grupos que están manejando en estos momentos el movimiento de esas reservas. Como te digo, estoy tratando de confirmar por diversas vías y toda la información que he recibido coincide con esa denuncia original. Esto sería de verdad muy grave y, bueno, una vez que se confirme, pues hay que trabajarlo. Pero en Venezuela hay una lucha, como tú dices, es como la renovación de la Guerra Fría que pensábamos que se había quedado agotada en el siglo XX y esta vez con algunas innovaciones. Recordemos el asunto tecnológico, el asunto que se ha venido vislumbrando con las organizaciones terroristas que han logrado escalar y América Latina no está justamente de manera pasiva en ese escenario de organizaciones terroristas. Lamentablemente creo que se avanzó en los últimos 20 años sin que se tomaran las medidas por parte de los gobiernos y por parte de las autoridades para evitar que se produjera una especie de penetración. Eso se denunció, pero no se hizo absolutamente nada al respecto y creo que ahora estamos viendo las primeras consecuencias de no haber tomado medidas en el momento que se requería. ¿Qué va a ocurrir? No sabemos exactamente, pero el escenario es extremadamente conflictivo. Y a todas estas pues los que más sufren son los que menos tienen, es la población que además de estar con hambre, viviendo sin servicios públicos, en unas condiciones absolutamente inhumanas, ahora pues tiene que enfrentar este tipo de conflictos y la violencia permanente que ha caracterizado en el caso de Venezuela el escenario en los últimos 20 años y se ha agudizado. Hoy hemos recibido denuncias de toda naturaleza, como te digo, y las violaciones y la represión por parte del Estado son impresionantes. Hay que seguir denunciándolas y lo que más importante es que hay que tomar una decisión a nivel internacional. Aquí en los Estados Unidos, te anuncio, estamos muy preocupados porque el Partido Demócrata ha ofrecido una opinión dividida en relación a lo que ocurre en Venezuela y por ejemplo, candidatos como, o precandidatos a las elecciones del 2020 como Bernie Sanders, se han declarado que no van a opinar al respecto y que no van a declarar a Maduro dictador. Esto nos preocupa y vemos que hay algún grupo de demócratas que sí está a favor de la transición y en apoyo a Juan Guaidó y hay otros que definitivamente están manifestando en estos momentos que no van a apoyar. Lo que significa que de llegarse a requerir votos en el Congreso para tomar acciones de otra naturaleza, pues tendríamos ese inconveniente que definitivamente llevaría más tiempo y eso es lo que no hay en Venezuela. O sea, nosotros necesitamos resolver, buscar un mecanismo que nos permita aminorar el conflicto en un tiempo muy corto y los mecanismos que se están planteando, al menos en la ONU o desde el punto de vista del Congreso, los Estados Unidos son bastante lentos. Maibor, pues te mandamos un abrazo enorme, esperemos que esto se vaya resolviendo, que el panorama que nos pintas no es que sea muy optimista y además lo comparto plenamente y a esos miembros del Partido Demócrata encabezados por Sanders, yo solamente les recomendaría una cosa, que se vayan a Caracas, estén ahí una semanita y luego vuelvan, a ver si lo observan como una dictadura o lo observan como otra cuestión. Maibor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues sí.